Hola, ¿cómo están chicos? Espero que estén de lo mejor. La verdad, no esperaba hacer una segunda parte del video anterior. Y para aquellos quienes no vieron el video anterior, pues un pequeño resumen. Hay un influencer mexicano que se hace llamar Daddy Ayoli. Su nombre real es Joshua Guerrero. Y bueno, este influencer se volvió viral hace dos años porque maltrató a uno de sus gatos. En su tiempo no se le dio la importancia al caso. Ni siquiera tenía tantos seguidores. Y yo pienso que esa fue una de las razones principales. Además de que en ese tiempo Ayoli solo era conocido en la comunidad de habla hispana. Pero ahora un famoso culturista, Lee Priest, se pronunció acerca del tema. Él es un defensor de los animales. Ama los animales. Es muy honesto con su vida. Es muy abierto. Y decidió pronunciarse. Expuso el caso. Habló de Ayoli. Habló de cómo maltrata a sus mascotas. Se volvió viral. El caso tomó esa importancia que jamás tuvo debido a que otros influencers de habla inglesa, de igual manera, lo expusían. En la noticia llegó a tal grado de que marcas que patrocinaban a Daddy Ayoli rompieron relaciones con él. En específico, Dragon Farmer y Young LA dieron un comunicado donde decían que nos hacían responsables de las acciones de Joshua Guerrero. Básicamente. Y bien, ¿ahora qué pasó? ¿Por qué es que hay una segunda parte? Bueno, parece ser que los fans de Joshua Guerrero empezaron a inventar cosas acerca de Lee Priest. Empezaron a comentar que Lee Priest abusaba a su esposa al igual que a su hija. Y bueno, vamos a leer los comentarios. Ahí se ve que Lee Priest lo hizo con toda la intención de arruinarle la carrera. Y se aprovechó de la polémica para hacer reconocido y ganar seguidores. La envidia viene de quien menos te lo esperas. Lee Priest hasta tiene una demanda de su esposa y no le dicen nada. Si vamos con estas de querer arruinarle la carrera a Daddy, entonces también podemos hablar sobre qué pasaba y qué pasó con la exesposa y el hijo de Lee Priest, ¿no? Digo, ¿tan diferentes? No están. Es algo hipócrita querer cancelar a alguien de eso. Cuando él abusaba de su ex y tiene una demanda sobre eso, me refiero a Lee Priest. Le haría caso a Lee, no justificó a Daddy, pero Lee Priest abusó de su mujer física y psicológicamente y lo negó. En cambio, Daddy pidió disculpas. Abusa mujeres de tanto roide que se mete. Lee Priest abusó de su mujer física y psicológicamente. Tiene denuncias en 2019 y pronto sacaremos más. Esto le pegaba a su pareja y a su hija. No tiene derecho de juzgar a nadie. Ahora reacciona cuando Lee Priest casi mata a golpes a su exesposa. Estos bros, al lugar de estar comentando estas idioteses, deberían conseguirse una novia porque claramente no tienen nada que hacer como para estar defendiendo a un tipo que abusa de animales. Y realmente son muchos comentarios que dicen esto. No sé dónde fue que comenzó. No sé quién empezó. Seguramente fue alguna multicuenta de Joshua Guerrero o de sus amigos. Y se empezó a expandir ese comentario por todas partes. Llegando a Lee Priest. Y en una conversación de John Bravo, un famoso youtuber, con Lee Priest, se aclaró este asunto. Lee Priest dice que todo es una mentira, que es un chantaje, probablemente como intento de minimizar la noticia de Joshua Guerrero. Lee Priest se pronunció y empezó a comentar que quería él la evidencia. Estaba esperando Lee Priest por la evidencia, al igual que su esposa y su hija, ya que ellas, al igual que él, se encontraban desconcertadas acerca de estos comentarios. Obviamente nadie ha podido dar pruebas porque es una mentira. Lee Priest jamás abusó de su esposa ni de su hija. Todo es un invento por parte de los fans de Joshua Guerrero para minimizar la noticia. Y en respuesta a todo esto, Joshua Guerrero hizo un video donde por media hora se victimiza. La verdad es que sí estaba viendo el video hasta que empezó a decir frases. Me aburrió el video, se me hizo muy cringe y lo dejé de ver por esa simple razón. O sea, es una persona adulta que no admite sus errores, está tratando de victimizarse con ese video. Incluso sus fans ya empezaron a sacar fragmentos de este video y lo empezaron a hacer en TikTok. Realmente muy cringe todo el asunto, ¿no? Y es que en este video, Joshua Guerrero está así como de Bienvenidos sean todos aquellos que les han sufrido. El dolor solo alimenta mi ego. Es comprensible que no me haya aventado toda esa media hora de él diciendo mentiras y haciéndose la victim. Pero bueno, realmente no entiendo a los fans de Joshua Guerrero cómo es que pueden defender a una persona que maltrata a gatos. Cómo es que pueden defender a una persona que además no es honesta, no es humilde y que trata de hacerse la víctima. Y que sobre todo no asume la consecuencia de sus actos. A mi parecer, Joshua Guerrero por esta razón es una muy mala influencia y realmente no le está dejando nada bueno a sus fans. Tan solo hay que ver los comentarios que han hecho sus fans tratando de defender lo indefendible. No entiendo. Quisiera saber qué es lo que pasa. Y quisiera saber qué es lo que pasa con Joshua Guerrero. ¿Por qué será que no quiere admitir sus actos? ¿Será por seguir hablando del tema? ¿Generar publicidad? Porque al final de cuentas, publicidad es publicidad. No hay publicidad mala. ¿Llegará algún punto en el que perdonemos a Joshua Guerrero? Aquellos que tenemos un IQ elevado y que realmente tenemos un criterio propio. Llegará un momento donde podamos perdonar a Joshua Guerrero. Yo pienso que no. Pero lo más sensato que podría hacer Joshua Guerrero es decir la verdad. Admitir que él tuvo la culpa de sus actos. No como en ese comunicado que sacó que dice, las cosas salieron de contexto. No, no. ¿Cómo van a salirse de contexto? Claramente se ve que estás abusando de tu mascota. Pero bueno, si él dice la verdad, yo pienso que el caso ya no tendría la misma importancia. Yo pienso que se calmarían un poco las cosas. Pero pues parece ser que todo esto lo está haciendo por publicidad. ¿No? Porque ¿cómo es que una persona adulta no puede asumir la consecuencia de sus actos? ¿Cómo es que puede decir que las cosas se salieron de contexto teniendo el video? ¿Realmente es muy estúpido decir eso teniendo la evidencia? Para mí es simple publicidad. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan acerca del tema? ¿Por qué será que Daddy Ayoli no quiere asumir la culpa? ¿No quiere asumir la responsabilidad de sus actos? ¿Y por qué será que sus fans lo defienden tanto? Comenten, me gustaría leerlos. Soy Diego, sin más por agregar, nos vemos hasta la próxima. Pero bueno, todo esto parece que Joshua Guerrero no conoce a mi amigo César Hernández, mejor conocido como Cordura Artificial. En estos momentos, Cordura estaría así como de No, Juli, la vida no es una niña. Ok, no. Ok, no.